¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ¡Cobayas Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo para contaros los nuevos bichos, peces y criaturas marinas que llegan en marzo, ¿vale? Ya sabéis que es el vídeo riguroso de cada mes Vamos con los nuevos peces que llegan en marzo en Animal Crossing New Horizon Y tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte Así que quedaos pendientes de este vídeo porque os voy a contar mucha información El mes de marzo se viene cargadito para los que hayáis empezado el juego desde el primer momento Y no os diera tiempo a conseguir todos los bichos de marzo O para los que os han regalado el juego hace poco Pues que tengáis la guía clara de todo lo que tenéis que capturar durante este mes de marzo Así que yo no me enrollo más y vamos a verlo Por cierto, si has llegado hasta aquí, mirad lo que tienes que hacer Suscríbete por favor, sigues suscribiéndoos porque me ayudáis y me apoyáis muchísimo Así que gracias a todos los que ya estáis suscritos Y si no lo has hecho ya, es el momento Vale, vamos con los peces nuevos que llegan al hemisferio norte en Animal Crossing New Horizon El primero que tenemos de todos es aquí el renacuajo, vale Que vale 100 vallas, se consiguen los estanques Es la sombra más pequeña, vale Y está disponible durante todo el día Luego tenemos la locha que es este de aquí 400 en el río, sombra pequeña, todo el día Muy, muy fácil El cherry salmon, o sea el salmón cereza creo que es Cuesta 1000 vallas, no es tan complicada, vale Pero se hace un poquito de rogar La encontramos en el clip top Que es en las, digamos, en la parte alta de una cascada La que está más cerca a la zona de la cascada, vale Y en la sombra es mediana Y está disponible de 4 de la tarde a 9 de la mañana El char, que es como la trucha, creo que es la traducción Está disponible en el río, vale La parte, la misma parte que el salmón anterior Que el cherry salmon, vale La sombra mediana y de 4 de la tarde a 9 de la mañana Y aquí llega la joya de la corona Que es el golden truth Que es la trucha dorada Que son 15.000 vallas Ojo, cuidado, ojo, cuidado Porque son 15.000 vallas Se encuentra en la parte alta de un río De una, del río de las cascadas Perdón que no me salía Para mí es uno de los peces más complicados de conseguir Vale, muy, muy difícil Y luego tenemos disponible de 4 a 9 de la mañana, vale O sea, en realidad son peces que son difíciles Pero están disponibles durante mucho tiempo A lo largo del día O sea que, aquí es paciencia Haceros unos cuantos cebos Y lo podréis conseguir Tranquilidad y buenos alimentos Y lo lograréis Y luego, por último Tenemos el pez este Que no me acuerdo cuál es el de traducción en español Son 5.000 vallas, vale Se consigue en el océano Es bastante fácil, o sea Cuando estás pescando Te suele salir mucho O este o el pargo rojo, vale El tamaño es mediano Y está disponible durante todo el día O sea, este mes de marzo En realidad lo que se os va a complicar Es la trucha dorada 100%, eh Es la que más se os va a complicar A la hora de conseguir Seguro, eh Así que, mi consejo es Lo que os he dicho Haceros unos cuantos cebos Ir por la tarde, vale Como veis De 4 a 9 compiten Varios peces Y seguramente Cuando queráis ir a por la trucha dorada Os van a salir estos dos Intentando encontrar este Así que no os agobiéis No os preocupéis Porque, eh Lo vais a encontrar La trucha dorada Os va a costar bastante más Pero con tranquilidad Y luego También tenemos algunos peces Que se van Cuando acaba el mes de marzo Así De los más importantes Y difíciles Tenemos el Taimen, vale Que es muy, muy difícil Tenéis aquí arriba Un vídeo De cómo conseguirlo Creo que el Taimen Es de los más difíciles El esturión También es complicado Pero como si Solo sale en un sitio determinado Sabemos que si hay una sombra En una zona De desembocadura Del río Si o si Va a ser Un esturión Vale Es la sombra enorme De desembocadura del río Si o si No hay pérdida Vale Va a ser ese Y los demás Son bastante fáciles De conseguir Que seguramente Ya los tengáis Vamos ahora con El hemisferio sur Vale Que lo nuevo Lo tenemos Por aquí Vale Tenemos bastantes cosas Para el hemisferio sur Así que Tranquilidad Y buenos alimentos Tenemos el pike Vale Que es bastante Complicadete Es complicado No mucho Pero complicado Vale El cherry Salmón Y el char Ya lo he explicado Así que Y la trucha dorada También No os agobiéis Muchos cebos Y lo conseguiréis Luego tenemos El salmón Y el El king salmón Vale Que se consiguen En la desembocadura Del río Ojo cuidado Porque ahora Compiten Con El esturión Así que Ahora cuando veáis Una sombra En la desembocadura Del río Pueden ser Una de estas Tres cosas Así que Realmente Si os ponéis A buscar Esturiones No son tan difícil Tanto el salmón Como el rey salmón No os va a costar El hemisferio sur Porque yo Cuando me fui A Me puse a capturarlos Me costó Relativamente poco Es más difícil Esturión Que los otros dos Y los peces Que nos dejan Cuando acaba Marzo Así Más interesantes Son Los El dos Salmones Vale Solamente están Durante un mes Así que Tenéis este mes Y Realmente Los demás Pues A ver La piraña Es complicada El Arohuana También El dorado También Es difícil El gar El arapaima Son peces Bueno El cabeza de serpiente Son peces Complicados Pero Yo creo que Si te pones Además son Muy de Por ejemplo Los de río En cuanto te pongas En un rato Como además Coinciden en horario Muchos de ellos Los vas a poder conseguir Así que No os agobiéis Porque lo vais a hacer Los más difíciles para mí Son este El blue garling Que es el pez espada Yo todavía no lo he conseguido Así que Mucha paciencia Para lograrlo Si no lo habéis hecho Luego ya todos los tiburones Aprovechar Vosotros El hemisferio azul Para capturar Todos los tiburones Que podáis Haceros con muchas vallas Y así podréis comprar Más objetos De la coloración De super mario Vale Así que Aprovecharlo Bueno pues Estos son todos Los nuevos peces Que llegan En marzo En el hemisferio norte Y el hemisferio sur Quiero que me comentéis Como lleváis la capturopedia Yo creo que ya Está casi casi Porque ya marzo Va a hacer un año Del juego Y si habéis ido Mes a mes Los que habéis empezado Desde el primer momento Los tenéis De hecho yo creo Que no sé Si este será El último vídeo De la saga De peces nuevos Cada mes Porque no recuerdo Cuando lo hice Por primera vez Si en marzo O en abril La verdad Así que Bueno Espero que os haya gustado Que me dejéis Un buen like Que te suscribas Al canal Que aparece por aquí Y aquí hay más contenido Interesante Nos vemos En un próximo vídeo